Música Esta semana vamos a hablar de una concentración que va a tener lugar este miércoles 3 de febrero a partir de las 11 de la mañana frente a las oficinas municipales en Maspaloma. Una concentración que organiza la comunidad marroquí musulmana del sur de la isla y tenemos con nosotros la posibilidad de hablar con su presidente y también con otra persona que está, como digo, ayudando en esta comunidad y que están preocupados sin duda el tema y el origen de esta concentración sobre todo es por toda esta situación que estamos viviendo y que está provocando situaciones un tanto controvertidas. Los saludamos ya, ellos son Chicho y Orlando. Chicho, Orlando, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días. Bueno, bienvenidos a los dos al municipio de Mogam. En un día, por cierto, espectacular, ¿no? Como siempre, Chicho. Buenísimo, gracias a Dios. Bendición de Dios. Bueno, entiendo que preocupados por toda la situación que se está viviendo y un poco por esa violencia, ¿no? Que estamos comprobando que está dándose en la calle y, bueno, nunca creo que han vivido ustedes una situación similar, ¿no? Sí, la verdad que estamos afectados. De verdad que nosotros estamos a favor de una política inmigratoria eficaz. La inmigración siempre ha existido y existirá, pero nosotros aquí estamos afectados porque en nuestros municipios, tanto Mogam como San Bartolomé, convivimos todos. Este llamamento no solamente en el nombre de la comunidad marroquín y la comunidad musulmana, sino a nuestros hermanos canarios también. Aquí vivimos todos. Este municipio convivimos, no tenemos nada. Tenemos turismo y tenemos que cuidarlo entre todos. La verdad que estamos afectados. Claro, nosotros estamos muy dolidos como comunidad marroquín porque realmente son nuestros compatriotas. Es que armaron jaleos, que no deben hacerlo. Y no estamos, claro que estamos muy, muy, muy indignados y estamos muy preocupados. Y yo, por ejemplo, llevo aquí toda mi vida, llevo aquí 50 años. En diciembre ya cumplo casi 50 años. Vive aquí como niño, como padre, como abuelo. Esta es mi tierra. Una me parió y otra me crió. Y aquí tenemos que luchar. Aquí estamos todos, tenemos que estar todos unidos. Esto es un llamamiento a todas las comunidades y sobre todo a nuestros hermanos canarios, que es en las islas que es de ellos y también nuestra, porque convivimos aquí y vivimos aquí. Y la verdad, estamos muy afectados. Entiendo. Oye, Orlando, eso precisamente, Chicho habla de estar afectados. ¿Cómo les está afectando esto a ustedes, a vuestro día a día? Porque sabemos que al final se están produciendo esos comentarios. La gente está, bueno, diciendo tantas y tantas cosas que ustedes, como ciudadanos de aquí de Canarias, seguro que los están pasando mal. Bueno, en primer lugar voy a dar la gracia a la radio de Telefisomoga, que siempre nos ayuda aquí en nuestro voz y llega a la gente. Y como dice usted, que la verdad que es un problema que estamos pasando muy mal nosotros en el zona sur. Nosotros, como dijo el compañero, no estamos contra la inmigración. La inmigración siempre existe y cuando digo inmigración, ya yo embargo todo que son inmigración, que son fuera de aquí, que son argentinos, puruacos, marroquíes, chinos, todo. Pero yo específicamente lo que está pasando ahora, Dios, no estoy de acuerdo, ni yo ni nadie. Nosotros condenamos el vandalismo que está pasando ahora. Y nosotros ahora estamos pagando todo por cuatro o cinco personas que no son bienvenidos aquí. Yo siempre estoy, hay que cumplir la ley. Aquí estamos en un país democrático, hay que cumplir la ley. Una persona que comete un delito, sea donde sea, hay que estar castigado. Si hace falta expulsar los que se expulsan. Y la gente que viene aquí a buscar la vida, como nosotros lo hicimos en su día, nosotros nunca recibimos ningún rechazo del comienzo canario. Nunca. Siempre estamos bienvenidos. Y la mayoría de nuestros paisanos están casados con Canarias. Estamos viviendo pacíficamente. Esto nunca ha pasado. Yo llevo 33 años en esta isla. Mi negocio está aquí, mi familia está aquí, mis hijos están aquí. Y yo no pienso devolverme a Marruecos. Marruecos es la tierra natal, sí, perfectamente. Lo quiero un montón. Pero también amo Canarias. Y siempre lo he dicho yo, Canarias no solamente es para los canarios. Canarias es para Canarias, es para la gente que ama esta tierra. Es para la gente que ama Canarias. Una persona que no ama esta tierra, ¿a qué sobra? Yo le digo a mí, sí, claro, aquí sobra. Porque mucha gente nos llamaron y dicen, no, ustedes van a salir contra vuestros compatriotas. No, señor, usted está equivocado. Estoy saliendo a defender donde vivo yo. Estoy contra esto que está pasando. Ya estoy mucho ya. Queremos un poquito de seguridad. Queremos que vivan tranquilos como vivíamos antes. Nosotros no estamos pidiendo otra cosa de otro mundo. Esta gente no puede estar aquí. Oye, que el gobierno le busca una solución. A ver qué hacen con ello. ¿De qué número estamos hablando? Ustedes son de la comunidad de aquí del sur. ¿Cuántas personas están en la comunidad, Orlando? ¿Cuántos son ustedes? Estamos padronados, padronos. Legalmente en el leitamiento son 3.000. Después aquí Argini-Guin y Mogán son otros 1.000. Y vicindarios son otros 1.000. Pues estamos hablando de unas 5.000 personas. Estamos hablando de la gente legal. O 7.000. La gente legal. En toda la isla, legalmente son 20.000. Pero hay 10.000 que tienen nacionalidad española, que son españoles. Estamos hablando de 30.000 personas. Que no somos pocos. Y por la culpa de 3 o 4 personas, todo el mundo... No se puede generalizar. Ahí está. ¿Qué es lo que está pasando? Hay gente que lo hace. Pero nosotros ni caso. Ya. Nosotros sabemos que somos. Nosotros participamos para levantar esta isla. Por ejemplo, yo tengo 33 años aquí. Mi compañero tiene 50 y pico años aquí. Y nosotros la cuarta generación. Para aquí ya pasaron un montón de generaciones. Nosotros cuando llegamos aquí a la isla no había nadie aquí. Nosotros con nuestro puesto, nuestro trabajo, nuestro sodor. Y la hemos levantado casi... Claro que sí. Han sido partícipes. Ha sido partícipes de esto. Pero no por la culpa de 3 o 4. Claro que yo no sé qué dice. No sé, la verdad que yo no lo entiendo. Porque yo hablo con la gente en la calle, caballero. Y la verdad que me cuenta una pena. Porque hay alguno que me dio cosas para venir para acá. Pero yo no sabe que acá no hay nada ahora. Yo no lo sabe. Ya. Hasta nosotros que llevamos aquí no estamos trabajando. Nuestro negocio está cerrado. Primero, no por nada. Primero la gente que son de aquí. La verdad que eso es la ley de vida. La gente que vive aquí primero. Después se viene algo de fuera y quiere buscarse la vida como Dios manda. Bienvenido sea. Pero si viene aquí para dirigir, a este señor o señora sobra aquí. Lo siento. Bueno, por eso esta concentración, ¿no? ¿Es la primera o ya habían realizado otra, Orlando? ¿Es la primera concentración que van a hacer? La verdad que nosotros sí es la primera que vamos a hacer. Y si tú quieres que hace falta que hacemos más, vamos a hacer más. Esta es la primera. Pero esta concentración, vuelvo a repetir. No solamente, como dice el titular, comida marroquí. Nosotros invitamos a todo el mundo. Nosotros invitamos a todo el mundo, a todas las comunidades. Nuestro afán es vivir, como dice, tranquilidad y seguridad con todas las comunidades. De todo el sur de Gran Canaria. El sur o Las Palmas, de todo donde sea. Lo que estoy ahora, por lo visto, es que está pasando cosas también en Las Palmas. Hay más problemas en Las Palmas. Nosotros no queremos quedar problemas aquí en el sur y le mandamos a Las Palmas. Esto no es la solución. Digo yo, bajo mi punto de vista. Si usted tiene un picón aquí en la mano y te pasa otra mano, va a seguirte en un picón. Si nosotros cogemos el problema de aquí, de Playa de Inglés, o de Puerto Rico, le mandamos para Las Palmas. Esto no es la solución. La solución, exportaciones o le repartimos. ¿Por qué tenemos que comer el marrón nosotros aquí, en el sur de la isla? ¿Por qué? O Las Palmas. ¿Por qué la otra gente, la otra comunidad en la península? ¿No van a buscar trabajadores en Marruecos? Yo he visto un contrato de 20.000 personas para trabajar. Venga a buscar a esta gente que está aquí. ¿Por qué no van a buscar a esta gente? Y lo llevan más fácil. No hace falta servir aquí en Marruecos ni nada. Aquí hay chicos, joven chicos, que quieren trabajar. ¿Por qué no vienen a buscarlo aquí? Bueno, entiendo que el miércoles, Chicho, lo que buscan es un poco unir a todas las comunidades y tener una sola voz en que se busque una solución y que ustedes no tienen que pagar que haya una nefasta gestión migratoria, como se está haciendo estos días. De verdad que yo haría un llamamiento. La verdad, no quiero que lo tengan mis hermanos canarios solamente porque nosotros hemos convocado esta concentración. Es de todo. Quiero que la hemos convocado porque estamos muy dolidos. Si a un hermano mío canario le duele una, a mí me duele dos, tanto como canario como origen de Marruecos, como origen marroqués. Y esto lo estamos viviendo muy mal. Nuestras mujeres, nuestros niños y están, de verdad que están muy mal. Entonces nosotros hacemos un llamamiento y darle gracias a todos también, a la alcaldesa, Don Elia, a Mercia, a Don Carmelo que ha estado con nosotros y esto lo hemos puesto, hemos encontrado apoyo en ellos todos. Esto es de todo, los dos municipios son nuestros porque nosotros vivimos en San Bartolomé y vivimos en Bogán, vivimos todos. Y como dice mi compañero, tampoco no quiero que en Las Palmas pasen algo tampoco. La verdad que no, porque nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vivimos con turismo. Que por favor que se lo lleven a otro sitio que donde tienen trabajo aquí. Mire, la verdad que no, yo le dije que no estamos en contra de inmigración, a favor de una política eficaz de inmigración. Porque siempre ha existido también en 1930, la comunidad española, son 30.000 españoles, migraron al norte de África, a nuestra tierra. Y la historia está ahí. Y igual que nuestros hermanos canarios, fueron a Cuba, fueron a todos. Por eso nosotros no podemos ir en contra de la inmigración. Yo puedo ser inmigrante, si usted mismo se ve de aquí a Tenerife, ya eres un inmigrante. Porque eres de Las Palmas y vas a vivir a Tenerife, eres un inmigrante. Porque tu tierra donde naciste en Las Palmas y está trabajando en Tenerife. Por eso es lo que digo. Y por favor le hago un llamamiento a todos y que por favor que participen nosotros con armonía, con paz y con tranquilidad. Ojalá que se resuelva. Ojalá que la situación mejore y que podamos mirar hacia el futuro y empezar a recuperar nuestra economía, Orlando. Sí, la verdad que seguro de esta mano vamos a salir, seguro. Esto es un paso nada más. Si Dios quiere vamos a volver a la normalidad. Y de aquí aprovecho de dar las gracias a ustedes, a Radio Mugán y a la señora alcaldesa. La verdad que la alcaldesa siempre se comporta muy bien. Digan lo que digan, pero siempre se comporta muy bien con nosotros. Nuestra comunidad la quiere un montón porque esta mujer la verdad que hizo mucho para nuestra comunidad y de aquí hay que ser agradecido porque agradecer y debían hacer, como dice el refrán. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los dos. Vale, seguimos hablando y ojalá que sea la próxima para hablar de los negocios de ustedes, ¿no? Sí, señor. Y de que recuperamos esos mercadillos y el comercio. Y de aquí llamo a todo el mundo que participa el día 3, que ahí vamos a estar con los brazos abiertos, con nuestros hermanos, todos los mismos me llamo porque son hermanos. A mí me llaman hermanos. Paso por alguien y me dicen, hi, hi, en Marroque significa hermano. A mí me llaman hermano. Ya tengo hermano canario, no puedo negarlo. Tanto años de rosa y dice que rosa hace cariño. Después de 33 años no me llaman. Ni moro y me llaman hermano, ¿qué pasa hermano? Hablando entonces de esto ya nosotros ya no podemos. Así es. Gracias, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los dos vales y que salga bien el miércoles. Y recordarles lo que hemos comentado el miércoles 3 de febrero, esta concentración de la comunidad marroquí y musulmana en San Bartolomé tiene que estar frente a las oficinas municipales de Más Palomas. Como le hemos dicho a ellos, ojalá que la próxima vez cuando hablemos con esta comunidad sea para hablar un poco de nuestro día a día y de seguramente muchas actividades que se recuperarán después de que pase todo esto. Ya saben, seguimos aquí en Radio Televisión Moga. ¡Gracias!